Turismo religioso, deportivo, gastronómico, cultural, sol y playa. Son solo algunas de las opciones que ofrece la región de Murcia y que se van a llevar a la Fera Internacional de Turismo más importante. Fitur arranca el próximo miércoles y la comunidad ya lo tiene todo listo para atraer el mayor público posible. Uno de los proyectos estrella es el año jubilar de Caravaca de la Cruz, que se celebrará en 2017. El camino de la Cruz, que va a tener un carácter que va a superar lo que es el ámbito del turismo religioso y desde luego el ejercicio 2016, el año 2016 y el año 2017, que es un proyecto que nosotros estamos definiendo siguiendo las pautas de una fórmula de éxito que ya se conoce, que es el camino de Santiago de Galicia. Esa presentación se hará el jueves, día 21, cuando se celebre el Día de la Región en Fitur, en el que estarán, entre otros, el presidente de la comunidad y el obispo de la diócesis de Cartagena. Además de eso, apuesta también por la gastronomía, donde estará muy presente la Universidad Católica de Murcia. Contaremos con la participación de los chefs Pablo González Conejero, que hará una recreación, un plato recreando el Mar Menor. Y además, Tino Elguera hará arquitectura gastronómica, mediante, supongo que será una impresora 3D, va a recrear la Catedral de Murcia en chocolate. En el ámbito cultural, el Festival SOS 4.8 será una de las grandes apuestas y junto a él, los Carnavales de Águilas y Cabezo de Torres. Un papel muy importante tendrán también las 130 reuniones de trabajo que se llevarán a cabo en el propio stand de la Región de Murcia. A partir del próximo miércoles, se pone en marcha toda la maquinaria para que la Región de Murcia se consolide en el mapa mundial como uno de los principales destinos turísticos. Región de Murcia Región de Murcia